Hola, como siempre digo, gracias por estar ahí, viendo estos vídeos, siguiendo este canal. Hoy voy a tratar un tema, he hablado últimamente de las emociones, del niño interior, creencias, árbol genealógico, si nos vamos un poquito más para atrás, pero los últimos vídeos fueron más de las emociones y hoy voy a tratar el tema de la culpa. Esa emoción que tanto puede bloquearnos porque tenemos que entender que cuando hay culpa, consciente o inconsciente, vamos a buscar un autocastigo, inconsciente muchas veces, porque uno no sabe ni que siente culpa, pero el castigo se va a buscar. Entonces la culpa es muy importante que la eliminemos y vamos a analizar un poquito aquí por qué sentimos culpa y qué hay detrás de esa culpa, porque en psicología se habla de una culpa sana, yo siempre digo que a mí la palabra culpa ya ni me gusta, bueno, porque a veces uno puede decir he cometido un error, me he dado cuenta, he aprendido de ello, si puedo hago un acto reparativo, lo hablaremos también, por supuesto, pero también esa culpa tóxica en el sentido de que ni siquiera ha habido un agravio real a la persona, es tu sensación. Así que vamos a analizar un poquito el tema de la culpa. Recordemos que en Joponopono hay personas que dicen cuando digo lo siento, perdóname, me siento culpable, parece que me estoy disculpando. Lo siento, perdóname en Joponopono es lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto. 100% responsabilidad, no culpa. Joponopono es una técnica que ante todo su intención es que conectemos con nuestro yo superior, no con el ego, que el ego es fan de la culpa, la culpa es la fiel asistente del ego. Pero Joponopono es la conexión con el yo superior, en Joponopono no se habla de culpa, se habla de 100% responsabilidad. Es muy diferente. Entonces cuando estamos diciendo lo siento, perdóname, no es que somos pecadores y me estoy disculpando ante no sé quién. Porque además Dios nos juzga. No nos juzga. No hay ningún Dios que nos juzgue o que nos castigue. Esas son creencias. Vuelvo a decir que es nuestro inconsciente el que va a buscar un autocastigo cuando yo me siento culpable. Entonces vamos a analizar un poquito el tema de la culpa y ver cómo podemos cambiar esa emoción y perdonarnos. Para empezar vamos a hablar de nuestro código ético y moral. Ese código ético y moral aprendido en base a normas que otros pensaron para nosotros, que otros crearon para nosotros, que no nos hemos planteado si a nosotros nos resuenan o no y que si no sigo me siento culpable. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Pueden ser creencias de la familia, de la sociedad, por supuesto de la familia, del inconsciente colectivo, de la religión. Por ejemplo, te casas para toda la vida. Entonces tú, si te divorcias, vas y te sientes culpable. Por ejemplo, cuando tú sabes que, bueno, tenemos que saber que las relaciones tienen un ciclo, se ha podido acabar el ciclo de esa relación, te libero, me libero, te dejo ir, gracias por el tiempo compartido y cada uno a lo suyo. Y puede ser, puede ser, no, es una oportunidad para que las dos personas, los dos miembros de la pareja, pues sean felices con otras personas o sin pareja o como quieran. Pero qué culpa tiene que haber ahí. Pero a veces este caso es para toda la vida. Entonces me he divorciado y me siento culpable. Trabajar poco es de vagos. Esto es muy repetitivo. Yo esto lo veo mucho en cursos. Hay personas que se sienten culpables por divertirse. Porque lo han oído en casa, incluso en el árbol genealógico, lo han visto en papá y mamá, hay que estar todo el día trabajando, si no es de vagos, como digo, el árbol genealógico, que también lo voy a comentar, etcétera. Me acuerdo que me comentaba una persona que ya se dio cuenta, ¿no? Que cada vez que estaba siempre trabajando porque sentía que si descansaba era una vaga. Entonces decía, pero yo me di cuenta, le puse conciencia al tema y entonces dije, venga, voy a descansar más, voy a divertirme más. Esto es una creencia. Pero ¿qué hacía? En vez de descansar se ponía a limpiar la casa o a ordenar los armarios, que no le gustaba nada. Pero el tema era hacer algo, porque descansar poco, descansar mucho, es de vagos. Entonces hay un montón de creencias ahí, ese código ético, moral, aprendido, en nuestra niñez sobre todo. De hecho, cuando somos adolescentes intentamos revelarnos a esas normas. Pero hay un conflicto interno entre lo que me han enseñado y lo que yo siento, porque esto no me resuena a mí, dice el adolescente. Se crea ese conflicto interno. Que de adultos, hasta que lo resolvemos, lo seguimos llevando encima. Vamos a ir viendo. Como decía, este código ético, os leo unas palabras, no es un código verdaderamente tuyo, sino algo aprendido. Te han dicho que tal cosa es lo bueno, entre comillas, entonces no comportarse de esta manera es lo malo, entre comillas. Es despreciable y me siento culpable. Hasta que uno empieza a darse cuenta y dice, oye, voy a poner mi propio código ético y moral, mis propias normas de vida. Ese código, esas normas, que las voy a ir construyendo a través de ensayo y error, que a mí me hagan sentir bien, que me hagan sentir una persona honesta. Porque aquí no estamos hablando de poner normas que vayan contra los demás, estamos hablando de ser amorosos, pero simplemente de esa libertad. Tu propio código ético y moral, que a ti te hace sentir honesto, como decía, liviano y ligero. Son tus normas. Ya no son las de tus padres, las de tus abuelos, las del inconsciente colectivo, las de tu cultura o las del árbol genealógico, porque a veces viene de atrás todo esto, como ya he comentado y volveré a comentar. Entonces, planteate, ¿te sientes culpable porque estás siguiendo alguna norma que otros pensaron para ti? Hay que cuestionar y constatar si lo que yo he oído y he aprendido a mí me sirve o no, desde mi libertad. Incluso, muchas veces, hay una culpa inconsciente. Esta suele ser inconsciente, bueno, hasta que le ponemos conciencia, porque aquí el tema es ponerle conciencia a todo, porque sin conciencia no hay libertad. Y luego vamos a ver cómo resolver el tema de la culpa. Ahora la estamos analizando porque hay que analizarlo un poquito. Pero a veces hay una culpa inconsciente que viene porque tú no sigues el guión preestablecido de tu árbol. Pues claro que trabajar mucho a mí no me sirve. Yo quiero trabajar poco, pero en tu árbol han estado todo el día esforzándose mucho, con mucha lucha, con mucho esfuerzo y a ti no te vale eso de estar todo el día en la lucha y el esfuerzo. Hace poco leía un artículo, por cierto, no recuerdo la autora, pero bueno, el tema es que se había hecho un estudio de personas a punto de hacer el tránsito de qué era de lo que más se arrepentían y una de las cosas de trabajar tanto. Que yo no digo que no haya que trabajar, somos adultos y tenemos responsabilidades. Es además lo que hacemos como oficio, porque la palabra trabajo hablaremos de esto algún día, como oficio nos gusta, pues bueno, maravilloso. Pero fijaros, ¿no? Uno de los arrepentimientos, cuando uno está a punto de hacer el tránsito, es como haber trabajado tanto. Otro era también darle demasiada importancia a cosas que no la tenían tanto, como vamos a ver aquí hoy también en el tema de la culpa. Como decía, a veces esa culpa viene incluso del árbol, porque el ser humano necesita ese sentido de pertenencia, sentir que pertenece a algún sitio. Entonces cuando tú empiezas a poner tus propias normas de vida, empiezas a hacer un camino libre respecto a tus antepasados, inconscientemente puedes sentirte culpable, porque no estás siguiendo ese guión preestablecido, que realmente es maravilloso, porque tú estás tratando esa situación de otra forma. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, pues no estar todo el día con la lucha y el esfuerzo, lo cual le va a dar una sanación a tu árbol genealógico. Es una manera de afrontar diferente la vida, mucho más liviana. Es positivo para tu árbol, pero aún así es sentido de pertenencia, es como yo me quiero, necesito sentirme que pertenezco a algún sitio. Y si fallo en estas normas de mi árbol, ya no siento que pertenezco a esa familia, a ese árbol genealógico. Soy la oveja negra. Pues benditas ovejas negras que lo que hacen es elevar la vibración del árbol y poner otras normas mucho más armoniosas realmente, porque estar todo el día en la lucha y el esfuerzo es desgastante. Nadie dice que no haya momentos en la vida en que haya que esforzarse un poquito más, pues lo haces con tu mejor actitud, a por ello y ya está. Y a veces toca, pero además hasta elegido, venga, voy a por este proyecto. Pero todo el día con la lucha y el esfuerzo, entonces hay que ver también esta culpa, si no puede venir incluso de estar como muy escondida, muy inconsciente, porque realmente es como que estás fallando, entre comillas, a tu árbol genealógico. Como yo siempre digo en los vídeos, tú ve conectando con tu sentir y si algo te resuena, toma conciencia ya, pregúntale a tu yo superior, ¿qué de sanar aquí? ¿qué de aprender? Elijo ver. Hazlo ya mientras veas el vídeo, porque te puede llegar alguna información y la conciencia es el 50% de la solución. A veces puede haber incluso una culpa muy profunda por nacer, porque no ha sido un niño o una niña deseada. Ahí también estaría como puede estar muy en el inconsciente, pero puede estar y crear muchos pensamientos de culpa y sentirte culpable por todo. Hay egos, como yo digo, muy culposos también, porque algo pasó en la infancia. Me acuerdo de una persona que, y he tenido varias, con la culpa, en cursos del niño interior, cuando hacemos presenciales y nos vamos a ver escenas de la infancia, bueno, pues jugando con la hermanita, le pega un golpe, se caen y la niña pues casi se mata porque se pega un golpe en la cabeza. Y claro, pues el niño le hacen sentir muy culpable, casi matas a tu hermana. Esa persona llevaba arrastrando toda su vida esa culpa y eso había creado, las emociones crean miles de pensamientos a lo largo del tiempo, como expliqué en otro vídeo. Entonces yo ya tengo ahí una grabación fuerte de mi infancia relacionada con la culpa que me va a influir para conectar más con esa emoción. O sea, también tenemos que ver siempre la infancia, porque siempre hay escenas, sucesos, acontecimientos, traumas que nos han podido marcar o papás que te hacían sentir culpable por todo. Eres malo si haces esto, eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, ¿no? Entonces la culpa puede venir de muchos lados. Aquí la estamos analizando un poquito y luego veremos cómo resolverla. El segundo punto muy interesante es, he empezado hablando de esto, ¿somos 100% responsables de lo que atraemos a nuestra realidad? Sí, porque lo atrae nuestro inconsciente, no porque nosotros seamos conscientes de casi nada hasta que empezamos a darle conciencia al tema. El inconsciente nos dirige y la información de otras vidas y la información del árbol genealógico y creencias limitantes y lo que me pasó en la infancia y las emociones dolorosas que tengo ahí bloqueadas, las adicciones emocionales, bueno, toda esta información que está ahí en el inconsciente, hay que limpiar mucho, hacer mucho hojoponopono, está clarísimo y sanar al niño también, hay que sanar al niño, hay que crecer en amor propio porque ahí también se va la culpa. Es muy importante esto. Cuanto más nos queramos, más entendemos que basta ya de autocastigos. Entonces ahí también va a haber un cambio muy importante. Entonces, con toda esta información que hay en el inconsciente, todo por ahí mezclado, es donde esa 100% responsabilidad. Yo voy atrayendo la realidad y ya tenemos herramientas como hojoponopono que te dice, oye, hay que limpiar el inconsciente porque si no estás atrayendo aquí, pues desarmonía constantemente. Y luego además la conciencia, por supuesto, de ver si hay una creencia, ver si hay una memoria y así vamos más rápido. Yo trabajo desde ahí todo lo que podamos ver con conciencia, lo vemos y lo sanamos antes. Hay herramientas también para trabajar memorias del árbol, creencias limitantes, etcétera. Pero con hojoponopono recordar, por hablar un poquito de hojoponopono que vamos, vamos, con hojoponopono vamos sutilizando, vamos limpiando esas memorias dolorosas que densifican mucho, nos densifican mucho y no puedo conectar con quien yo soy realmente, con mi yo superior, con mi energía de amor. Entonces, cada vez que yo practico hojoponopono me voy alejando del ego y voy conectando con mi yo superior y voy transmutando esas memorias dolorosas en pura luz. Que algunas las veré, tendré conciencia de ellas, así la sano, otras irá limpiando. Todo se puede combinar. Así que os invito a que practiquéis mucho hojoponopono y con mucha constancia. Este mes tenéis, por cierto, agua de la vida. El curso de hojoponopono de 44 días, cada día con tu texto, tu audio o vídeo, lo que toque, con tu niño interior, trabajando la culpa, trabajando los miedos, los apegos, las creencias, el árbol, yo le echo conciencia al tema o intento. No solamente hablo de hojoponopono, de cómo practicar o las herramientas o mantras, sino qué podemos sanar. Y sobre todo la constancia. Hay que ser muy constante con hojoponopono. En mariajosecabanillas.com tenéis la información. Aquí debajo está mi web sobre el curso Agua de la Vida, que es totalmente online y comienza el 1 de febrero. Aunque hay una clase en directo conmigo que siempre son como muy... bueno, pues está bien vernos, ¿no? Un poquito y compartir. Entonces, seguimos practicando hojoponopono, seguir practicando hojoponopono, está claro. Entonces, bueno, aquí está el panorama si decimos, oye, el inconsciente hay muchas memorias. A lo que voy con la culpa. Entonces tú dices, yo es que me siento muy mal porque me porté muy mal con un amigo o con mi pareja o con quien sea. Le traicioné, le mentí... Bien. Tenemos que entender que si yo soy 100% responsable de mi realidad, que lo soy, yo lo soy, por supuesto, y tú también lo eres. Pero si yo soy 100% responsable, el amigo al que traicioné también lo es. Y si algo en su sistema energético no hubiera permitido, incluso necesitado, que yo hubiese entrado ahí a traicionarle, yo no hubiera podido perpetuar esa traición. Y claro, vamos a explicar esto porque yo no estoy diciendo aquí que ahora vale todo y como el otro es 100% responsable de su realidad, pues podemos hacer lo que queramos. Siempre hay que comportarse de la manera más amorosa posible. Que mi intención en la vida no sea dañar a nadie ni en pensamiento, palabra ni acción. Esta es la intención más amorosa que se puede poner y yo eso lo comento mucho en cursos. Tú intentas siempre ser amoroso, pero entiende también esto. Que si tú eres 100% responsable de tu realidad, la otra persona también. Y tú fuiste el maestro, entre comillas, verdugo de esa persona. Igual que otros lo son de nosotros. También somos maestros verdugos, entre comillas. Cuando yo le echo conciencia al tema ya, ya vamos a ser maestros amorosos. Porque yo esto hasta lo puedo parar, ¿no? Es decir, yo aquí no voy a comportarme mal con esta persona. No. Aunque puedes hasta notar que algo te lo pide. Es como... Hay un juego ahí, ¿no? Es como una persona que por lo que sea, pues necesita ver algo a través de tu traición, entre comillas, que no sea tan rescatador, tan cuidador. Y tú se lo has mostrado. Quiero decir con esto que cuando hay un suceso en el que ciertamente uno dice, es que yo no me comporté aquí de una forma honesta. Para empezar, esto ya es mucho. Porque ya te das cuenta que eso no es amoroso. Has evolucionado, felicítate por ello. Efectivamente, oye, no fue un comportamiento amoroso. Perfecto. Pero te vas a perdonar. Te vas a perdonar porque lo estás viendo, que eso ya vuelvo a repetir, es amoroso y es conciencia. Pero es que además tienes que entender que hay un juego ahí de inconscientes. Hasta en sucesos dramáticos, como accidentes, como muchas cosas que pasan. Aquí no es casualidad en esta dimensión absolutamente nada. Nada. Y vuelvo a decir, si tú puedes atraer, todos hemos atraído esos maestros, entre comillas, verdugos, que nos enseñan, nosotros también podemos ser maestros verdugos de otras personas. Y esa acción que yo hice mal, entre comillas, era necesaria para esa persona, para su evolución. Entonces, esto hay que verlo. Otro punto importante con la culpa, hay que saber que en ese momento tú no podías hacer otra cosa. Estamos poniendo un ejemplo de que tú te has sentido mal porque tú dices, es que mi comportamiento no fue amoroso. O por ejemplo, vamos a poner otros ejemplos. Tuve mucho dinero y me arruiné. Me lo gasté todo. Me siento culpable. Tú ves la información de ese árbol genealógico y ves que ha habido constantes ruinas económicas, que el dinero no se ha retenido. Tú tienes esa información, te ha venido dinero y te lo has quitado en medio. Ahora te sientes culpable, pero date cuenta, vuelvo a repetir, que el inconsciente te está dirigiendo. O una persona que me decía en un curso que estaba saliendo de la adicción del alcohol. Yo indago un poco, bueno, pues padre alcohólico. La adicción ha entrado en el inconsciente de esa persona desde su más tierna infancia. No tiene por qué ser alcohólico la persona por tener un padre alcohólico. Puede ser que te vayas al extremo opuesto y no te guste nada el alcohol o la adicción salga por otro lado. Una adicción de otro tipo que no sea del alcohol, a otra cosa. Pero algo va a pasar ahí con la adicción, porque ha entrado en tu sistema, en tu inconsciente, desde muy pequeñito. Entonces, ¿para qué sentirte culpable? Échale fuerza, intenta salir de ahí, también te mostrará algo. Algún vacío estaremos tapando. Estará tapando la persona con ese alcohol, por supuesto. Pero mira que viene algo de atrás también. Mira que quizá tú el vacío lo podrías haber tapado de otra forma, sin irte a un extremo, como ser alcohólico. Pero es que tienes una historia detrás. O personas, que esto yo lo veo muchísimo en los cursos del niño interior, que me vienen y me dicen es que a veces me sale la agresividad con mis hijos. No les pego, no, no, pero me sale la agresividad y me doy cuenta y a veces, bueno, lo tengo que parar. Bueno, estudias mucho porque ya lo estamos viendo. Algo es algo. Pero tú indagas en la historia personal de esta persona, en su infancia, y a esta persona le pegaban. Abusos de todo tipo, en muchas ocasiones. Esa agresividad de tu niño herido sigue ahí. Y tú la proyectas fuera. Porque nos tratamos como nos han tratado. Hasta que le echamos conciencia al tema que todo se puede sanar, ¿no? Pero que veamos que siempre hay... Que todo el mundo tiene razones para comportarse como se comporta. Y que en vez de juzgar tanto, intentemos comprender a la persona. Yo siempre digo que no conocemos a alguien realmente hasta que no conocemos su infancia. No es justificar, vuelvo a repetir. Aquí no vamos a decir, pues ahora tú como madre le pegas a tus hijos. Pero por lo menos comprender que hay una razón ahí. Que tú no eres una mala persona ni una mala madre. Pero hay una agresividad dentro tuya. Te han educado de una forma. Tienes una niña herida con mucha rabia. Y te sale con tus propios hijos. Hay que hacer un trabajo ahí, por supuesto. Para ordenar todo esto. Y que no se siga repitiendo. Pero el tema es que veamos que cuando me comporté así de mal, entre comillas, también he visto a veces cosas... Pues bueno... Una madre que en un momento dado le pega un cachete a su hijo. Porque está muy nerviosa. Pues la mujer me lo contaba llorando. Con una culpa enorme. Y un día habla con el hijo, llama a llorar y se disculpa. El hijo le dice, yo no me acordaba de esto, mamá. O sea, es que hay muchas culpas que realmente no tienen ni por qué estar. Porque no hay razón. Es nuestra percepción distorsionada. Egoica. Y otras veces, si hay comportamientos, como los que estoy poniendo ejemplo, pues la mamá se pone agresiva con los hijos. Vale, de acuerdo, vamos a trabajar esto. Pero que veamos, que tú dices, es que me pude comportar de otra forma. Que no. Que a veces no podemos. Nos dirige el inconsciente. El árbol genealógico, lo que pasó en la infancia, las creencias, un miedo en un momento dado, estabas en un estado de ansiedad. Por lo que sea, tú tuviste un comportamiento que no fue honesto. Pero hay que ver lo que pasaba detrás. ¿Y quién te dirigió? Tu inconsciente. O una emoción totalmente distorsionada. Por eso es maravilloso el trabajo personal. Hoponopono, niño interior clave. Unimos yo superior, la conexión con el trabajo emocional. Porque si a mí me va a dar un ataque de rabia, un día hablaré de la sombra, yo lo voy a parar. Porque poder tener una niña muy herida, pero además como la voy sanando y le voy dando amor, y la voy comprendiendo y la voy escuchando, ya la niña no me posee. Y si sale, la persona la sabe parar. Y ahí empieza un comportamiento totalmente diferente. Pero que entendamos que decimos, pude comportarme de otra forma. Lo ves ahora que tienes más conciencia. En ese momento no. Y sin conciencia no hay libertad para elegir. Después veamos la importancia de aprender a equivocarnos. Es como que no nos pudiéramos equivocar. Se juzga mucho el error en esta sociedad cuando realmente todos nos equivocamos. Es más, el fracaso, entre comillas, es necesario para el éxito. Y aparte no es fracaso realmente. Es un caminito más, un paso más hacia ese éxito. Y además, si hay aprendizaje, no hay error. Incluso a veces decimos, fracasé en esto. Bueno, vuelvo a decir, si hay aprendizaje, no hay error. Y hasta qué punto tú no tenías que vivir esa experiencia porque era necesaria para tu evolución. A mí cuando me dicen, me arrepiento, digo, bueno, ¿te arrepientes de qué? Quizá había que vivir esa experiencia porque, vuelvo a repetir, era necesaria para tu evolución. Pero aún así, aparte de esta visión más espiritual, que nunca sabemos, es que aprendemos a base de errar todo el mundo. Entonces, una de las cosas que más bienestar emocional nos va a dar y más a luz mental es reconciliarnos con esto. Todos nos equivocamos y entonces con esos errores yo voy aprendiendo. Es verdad que ya que me equivoco voy a aprender para no repetir siempre lo mismo, porque si no voy a seguir repitiendo siempre lo mismo. Entonces, voy a aprender, es importante aprender. Pero ya está. ¿Quién lo sabe todo? Y a base de esos errores en el camino, vamos cada vez haciendo lo mejor, siendo mejores personas, porque lo más importante es ser mejores personas, alcanzando esa maestría, sobre todo de vivir desde mi yo superior y no desde el ego, pero equivocándonos. Es una de las claves de la salud mental y del bienestar emocional. Reconciliarnos con el error. Es parte del aprendizaje. ¿Cuántas veces hay personas que ni se mueven ni hacen nada por miedo al fracaso? Entre comillas. Intenta las cosas. Vea por ello. Si vas a aprender en el camino. En el camino se aprende. Se aprende haciendo además. Se aprende errando. Entonces, hay que reconciliarse con este punto. Edison decía, no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Me encanta. 10.000 soluciones que no funcionan. Además, hasta la palabra fracaso. Me he divorciado, como decía antes. ¿Qué fracaso? Bueno, ¿por qué? Es un fracaso. ¿Por qué no lo ves como un éxito? Has vivido una relación y si además has sido una relación de amor, de respeto, eso es un regalo para toda la vida y ahora cada uno hace su camino y ya está. Es que todo se puede ver también según la mirada, según la percepción, la perspectiva, desde donde lo miro, desde el ego o desde el ser. Incluso puedes divorciarte y gracias a ese divorcio aprendes a estar contigo mismo. Sanas a tu niño interior, muchas personas. ¿Cuándo buscan las personas? El crecimiento personal, la sanación, la autosanación. cuando hay una crisis vital, si no estamos muy dormidos normalmente. Entonces, estas experiencias, fracasos, son las que nos llevan al camino de la espiritualidad, que es el que está esperando nuestra alma. Entonces, benditos fracasos, benditos errores, fracasos entre comillas, benditos errores que nos permiten evolucionar y aprender. Pero como digo, no solamente aprender, a veces evolucionar. Y gracias a estas crisis vitales, a estos errores, conectamos con quien realmente somos y hay una gran evolución ahí. También cuidado con manipular a los demás a través de la culpa. O dejarte manipular. Te hacen un favor y ya te sientes en deuda con la persona. No, te estoy agradecido, pero no te debo nada. Deber no, deuda no tengo contigo, te estoy agradecido. Si puedo ayudarte en algo, lo hago de mil amores. Pero no es una, que no se convierta en este juego de culpas y esa culpa como la gran emoción de manipulación, porque muchas veces pasa. Entonces, ¿manipulas a través de la culpa? ¿Te dejas manipular a través de la culpa? Hablando de divorcios, también una persona en un curso me decía que se había divorciado y se sentía muy culpable porque su expareja estaba con una depresión. Yo le dije, ¿cómo lo sabes? ¿Le ves? Me dijo, bueno, me lo ha hecho saber. Dije, bueno, no te estará intentando manipular. Pregunto, yo no lo sé. ¿No te estará intentando manipular a través de la culpa? Hay que ver, porque es una emoción de control. Entonces, cuidado con esto. Y vemos que aquí la persona conecta con la culpa, pero ¿ha hecho algo malo esta persona? No. Simplemente ha dado permiso para que la otra persona sea feliz y ella misma también, porque lo que sería triste es estar con una persona por pena. Eso es querer a una persona y te puede doler que esa persona ahora esté con una depresión o eso dice. Por supuesto, te puede doler. Es más, le puedes ofrecer tu ayuda, aunque quizás no seas la persona más adecuada en ese momento para ayudarle. A mí, yo lo que suelo hacer aquí es cuando no sé cómo comportarme, de alguna forma, es como preguntarle a mi yo superior. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué haría el amor aquí? De alguna forma, quizás puedas ayudarle de forma indirecta, recomendándole algo, no lo sé, o quizás alejándote. Pero el tema es que vemos que son sentimientos de culpa, que es que no tienen ni sentido muchas veces. También a veces se da mucho la culpa cuando se ponen límites. He puesto límites y ahora me siento culpable. ¿Y has hecho alguna maldad ahí por poner límites? ¿No será que te has hecho respetar, que era algo necesario para tu evolución? Entonces, claro, hay que ver la cantidad de veces que sale la culpa y es que no tiene ningún sentido. Entonces, hecha este análisis de la culpa, vamos a ver cómo podríamos empezar a perdonarnos. Para empezar, por supuesto, practicar Hoponopono, ya lo he dicho, pero con constancia, hay que ser constante. Hay que practicar, hay que practicar, hay que estar en el aquí y ahora, no estar en el ego. Y cuando te venga un pensamiento de culpa, no le des ni un pensamiento más. Practica Hoponopono. Incluso puedes intercalar entre la repetición de cualquier mantra, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono. Libérate de esa culpa que puede crear un autocastigo que no te mereces. Analiza ese código moral aprendido y elige otro por ti mismo. El que a ti te vaya bien empieza a plantearte tus normas de vida, desde la libertad, lo que a ti te resuena y si no, no te sirve. Pero es muy importante que creemos ese código ético y moral propio, nuestro y genuino. percibe la situación desde otro nivel de conciencia. Atraemos maestros entre comillas verdugos, pero también yo puedo ser un maestro entre comillas verdugo de una persona y en ese caso que me siento tan culpable quizá lo fui. Y esto te va a ayudar, por lo menos vas a empezar a alejarte porque hace falta otra percepción. Por supuesto, haz un acto reparador si puedes hacerlo. Una cosa no quita la otra, que bien que te has dado cuenta que ese comportamiento no fue amoroso, como he dicho antes, felicítate por ello, eso ya es una evolución, hay gente que no se da ni cuenta, tú te has dado cuenta por la intención de comportarte de otra forma mucho más amorosa en otra ocasión, lo veo y oye, pues esto no me representa, no es lo que yo soy y pongo la intención de comportarme de otra forma mucho más amorosa. Pero además, si yo puedo hacer algún acto reparador, lo hago y a veces el acto reparador es disculparte simplemente, lo siento, perdóname, pero dedicado a esa persona, hablado, aunque venga el ego con su orgullo, para que no digas lo siento, perdóname, no le hagas ni caso, porque además cuando tú te disculpas, eso es un acto muy reparador para la persona, le vas a hacer mucho bien mucho bien en su corazón, pero no lo hagas con la intención de espiar tu culpa, así ya me la quito, no, tú ya te has dado cuenta, has analizado, ahora dices, ya me perdono, basta ya, puede hacer algo amoroso, lo hago, aunque venga el orgullo neurótico del ego y me disculpo y eso lo va a hacer mucho bien a la persona, ya digo, aprende de tus errores, si hay aprendizaje, no hay error, es parte de la vida, aprende, ¿qué has aprendido de tus errores? Ah, esto, pues ahora lo aplico y ya pues voy aprendiendo que para eso estamos aquí, al final, pero me reconcilio con la idea del error, del fracaso, entre comillas, no le doy tanta fuerza, porque es necesario para la evolución, siente la emoción, por supuesto, por ejemplo, muy frecuente, pongo límites y me siento culpable, dices, ya me siento culpable, he puesto límites, sentía que lo tenía que hacer, era importante que pusiera límites, pero ahora me voy a casa y me ha entrado una culpa, siente la emoción, colócala en el cuerpo, ejercicio manejo de emociones, liberar emociones dolorosas que siempre recomiendo y he explicado en los diferentes vídeos que he hablado mucho de emociones últimamente, respira esa culpa, colócala, suéltala y ya verás como que te vas a quedar mucho más equilibrado emocionalmente y vas a poder seguir dando esos pasitos en tu intención de poner límites si es necesario. No manipules a través de la culpa ni te dejes manipular, no entres en esos juegos, si tú ves que vas a manipular a alguien a través de la culpa, páralo, esto no es amoroso, esto no es lo que yo soy y si alguien te intenta manipular a través de la culpa, páralo, te lo agradezco pero yo no estoy en deuda contigo, la conciencia, esa conciencia siempre con compasión hacia nosotros mismos porque hacemos lo que podemos pero también con firmeza amorosa, yo no voy a manipular a través de la culpa, me he dado cuenta, no, no entro aquí, importante esto, no caer en estos juegos egoicos, pide un cambio de percepción, gracias divinidad por cambiar mi percepción sobre esta situación, sobre mí mismo, en esta situación y verme a mí mismo con los ojos del amor, estoy preparado, estoy preparada para que sanes mi mente, mírate de una manera más amorosa, perdónate porque hay que perdonarse para pasar página, no juzguemos tanto tampoco porque si yo no me voy a juzgar a mí mismo tanto y voy a ser más compasivo y voy a empezar a perdonarme, vamos a ser también, vamos a intentar comprender también a los demás y además una persona cuanto menos me juzgo a mí mismo y más compasivo soy con firmeza amorosa también, no compasivo aquí de desidia, más compasivo y menos juzgo a los demás, más entiendo todo el juego y esto también nos conecta con nuestro yo superior y nos hace salir del ego y cuanto más estoy en mi yo superior y menos en el ego, menos estoy con la culpa porque la culpa es una emoción del ego, desde luego no es del espíritu, así que vive, experimenta, aventúrate, atrévete, no tengas miedo al error, perdónate, crea tu propio código ético y moral, pide un cambio de percepción, practica joponopono, siente la emoción dolorosa si a veces te viene la culpa al poner límites o al hacer una acción que realmente no hay ningún agravio pero tú conectas con esa emoción, siente la emoción, libérala, tantas veces haga falta porque te va a ir muy bien, miremos todo como que esta es una película, aquí no hay nada casual, hay muchos inconscientes en juego en ese comportamiento tan malvado entre comillas que tuvimos, vamos a reírnos un poco, entonces miremoslo así y poquito a poco iremos perdonándonos porque como he dicho antes benditos errores que nos permiten aprender y el único error realmente sería no perdonarnos, gracias, hasta muy pronto, hasta muy pronto.